Música Puede resultar extraño que a alguien le guste el blues o el jazz teniendo tan solo 13 años de edad, sin embargo para Abad nunca lo fue Pues creció escuchando sonidos de la cultura afroamericana y se arriesgó a escribir jazz en español para comunicarnos la pasión que siente por la música Música Hola, somos Abad Blues Y estamos en Sonidos TR Bueno, la intención de hacer música viene desde muy temprana edad Cuando pequeño mi madre me puso profesor de canto estaba en grupo de danza, en grupo de baile en el colegio y así supe que en efecto es algo que quería hacer por el resto de mi vida Música Siempre he sido muy curioso musicalmente hablando Siempre he tenido como una, qué sé yo, afinidad con las voces muy trabajadas que son honestas en su canto Y descubrí que ese sonido se llamaba R&B inicialmente Lo que me llevó a descubrir una cantidad de artistas maravillosos que han terminado influenciando mi trabajo Y a su vez lo que he venido haciendo en composición y canto es algo que he podido transmitir a la gente que ha venido trabajando conmigo Dentro de ese grupo, pues, Jonathan Bueno, esto se dio fue prácticamente como que él salía de un proceso con una agrupación Y entonces él como que, bueno, ve, yo quiero hacer ese estilo de música que ya llevamos pero algo como un poco más propio Y entonces ahí es donde se empieza como a confabular todo y se empieza a crear lo que es A Bad Blues Para mí el sonido de A Bad Blues, para mí es honestidad Siempre tratamos de sacar la música, el sonido lo más honesto posible La herramienta de todo esto es la creatividad Y yo creo que a nadie le falta, sencillamente hay que usarla si se tiene Y entiendes que esta música, más que vainas técnicas lo que requiere es gusto y pasión Tengo amor para vender Pero antes de comprar Cante un Blue Sustent Cante un Blue Sustent CC por Antarctica Films Argentina